Hola, soy Carolina Contreras, bailarina. Estamos aquí en la Casa de la Cultura Linares, venimos a entregar junto a Pato Rojas, que está detrás de la cámara, vamos a hablar de otra perspectiva de la danza, la improvisación. La improvisación juega un rol importante en cada baile, es el momento de libertad, es el momento en donde me conecto con la esencia de mi cuerpo, de mi movimiento, es el momento en donde no hay juicio. La improvisación está al servicio de tu libertad. En la improvisación, el espacio es importante, tómalo, eres dueño del espacio, puedes hacerlo con la chiquera, delante, atrás, arriba, abajo y muy abajo. En la improvisación, también podemos jugar con las velocidades. Lento y rápido. Lejos, cerca. Sabemos que en todos los estilos de baile, la improvisación juega un rol importante, porque es el momento de bailar libremente con el estilo que se practica. La danza contemporánea se caracteriza porque su aprendizaje, con múltiples métodos, consignas referentes y estilo, siempre está al servicio de nuevos lenguajes. En la danza contemporánea, la técnica es un medio para aprender a mover el cuerpo, desde las posibilidades reales que tiene cada individuo. La improvisación nace de lo que se siente, se sabe, se piensa. El acto de improvisar es infinito, tiene que ver con una conexión con ese mundo interno, propio de cada persona. Y cuando se logra esa conexión, se puede ver parte de la esencia de esa persona. Bien, estamos listos para comenzar con nuestro juego de improvisación. Ya tenemos listo nuestro espacio, nuestro cuerpo dispuesto con energía. Vamos a hacer una respiración esencial para concentrarnos en el aquí y ahora. Doblo mis rodillas, inhala profundamente con los brazos estirados, relajándote, llevando tu mente a neutro, predisponiendo tu cuerpo, la conexión que baja desde el cielo y otra energía que sube desde la tierra. Siento mi corazón. A jugar. Ahora les voy a explicar un juego bien divertido para aprender a componer danza. Este juego es inspirado en el método del azar de Merce Cunningham, un destacado coreógrafo y bailarín estadounidense, una leyenda de la danza contemporánea. Él siempre decía, no hay pensamiento involucrado en mi coreografía. Yo no trabajo a través de imágenes o ideas. Yo trabajo a través del cuerpo. ¿Ok? Así que desde el cuerpo vamos a intencionar nuestra propia danza. Para eso vamos a necesitar los siguientes materiales. Dados. Podemos ocupar un dado, dos dados, dados octagonales o de todas las caras que existan. Entre más posibilidades, más movimiento. En este caso vamos a ocupar dos dados. También de manera azarosa podemos ocupar una moneda, cara y sello. ¡Pum! Ahí hay dos posibilidades. Podemos buscar tómbolas, cualquier juego que de alguna manera nos permita jugar al azar. ¿Sí? También vamos a necesitar dos plumones, un block. ¿Sí? Para hacer nuestra tabla de movimientos. Es importante que antes de comenzar a componer de manera azarosa, podamos anotar nuestros movimientos, nuestras consignas, porque nosotros vamos a poner las propias reglas y de cómo queremos jugar. ¿Ya? Entonces es importante tener lápiz y cuaderno también para anotar y ir como jugando con el imaginario que después se va a plasmar en el cuerpo. Lo primero que haremos es una tabla guía. En este caso, una tabla para las cualidades de movimiento. En el lado vertical, colocaremos los números de los dados. Y hacia el lado horizontal, las cualidades de movimientos. Hice mi tabla de movimientos. Se realiza una tirada de dados por tabla. Así vas seleccionando las cuatro guías iniciales para jugar y componer. Luego puedes tirar los dados cuantas veces quieras para ir expandiendo y variando tu composición. Bien, ya tengo mis cuatro tablas de movimientos. La primera son las cualidades de movimientos. Recordar que las cualidades son infinitas. En este caso, yo elegí cortado, ligado, mínimo, máximo, liviano y pesado. Pero pueden ser miles. Invéntalas. La otra es el motor de movimiento. ¿Ya? Donde yo voy a iniciar mi movimiento. ¿Sí? Entonces, elegí desde la cabeza, la columna, pelvis, piernas, brazo o codo. La próxima es la velocidad. ¿Sí? Podemos variar en las velocidades. Puede ser muy lento, lento, muy rápido. Pero en este caso elegí tres. Lento, medio y rápido. Y la próxima, niveles. Abajo, medio, arriba. Recuerda que los dados los puedes tirar cuantas veces quieras. Cuando sientas la necesidad de cambiar de velocidad, de cambiar de nivel, de cambiar de cualidad de movimiento. Tú eres dueño de tu composición. Ya, entre más veces tires el dado, esa composición se puede expandir, se puede complejizar, le puede estudiar tu propia dinámica y dirección. Ya, vamos a jugar. Ahora, a tirar los dados. Siete, piernas. Articula tus rodillas, tobillos, cadera. Siente la musculatura, encuentra la fuerza y la fluidez de las piernas. Dos. Lento. Respira. Tómate tu tiempo. Muévete lentamente. Siente cada movimiento. Respira. 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 6. Alto Busca la altura Busca la altura con tu cuerpo Busca la altura en relación al espacio Puedes saltar Busca arriba Busca la altura con tus pies Sube, sube tus piernas Sube, sube 3. Ligado En el ligado, cada movimiento se une con otro No está cortado ni segmentado Bien Terminamos nuestro juego Nuestro momento Nuestro especial momento Este juego fue una pincelada Del universo tan grande que tiene la improvisación El freestyle El conectarse libremente Esto es una puerta para que creas Y sientas que eres el dueño De hacer una composición Bajo tus posibilidades, tus limitancias Tú eres el dueño y tú pones las reglas Eso es lo más lindo Es importante que creas en ti Es importante que creas en tu poder En tu fuerza En esta conexión Que te arraiga Que te conecta con tu corazón Con lo más esencial Atrévete a escucharte A sentirte Tus posibilidades de movimiento Y disfruta Nos estaremos viendo el próximo capítulo Recuerda este expulso Perspectivas de la danza Junto a Carolina Mi compañero Patricio Rojas Detrás de la cámara Y nos estaremos viendo en un tercer video ¿Ok? Disfruta la danza Nos vemos ¡Suscríbete al canal!